Por ahí me dicen tus padres Que no te puedes juntar Dicen que ya estoy muy viejo Que ya no te haré feliz Pues que digan lo que quieran Tú sabes que no es así Tú me amas y yo te adoro Si lo permite mi Dios Tú vas a ser mi tesoro Eres mi adoración Por ser joven y bonita Muchos me tienen envidia Cuando voy juntito a ella Dice que está enamorada Que mi edad no le importa Al fin que ya fue casada Que me la lleve muy lejos Que no nos importa en nada Yo no me siento muy viejo Pero si tengo mis años Gracias a Dios bien vividos Amores no me han faltado Antes de esta niña hermosa Jamás me habían tomado No más un favor les pido Que le digan a sus padres Que ella estará bien conmigo Pues me dio su corazón Amigos que están oyendo Ahí les dejó esta canción Oh 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 oh